Que no haya más opresión en Cuba. Yo también exijo que haya comida, que se acabe la opresión, que se mueran todos los dictadores, que se vaya Raúl y toda su camarilla. Yo también exijo que haya libre expresión. Yo también exijo que pueda todo el mundo salir a la calle y expresarse como uno quiere, como uno siente, como mismo lo aprendí en este país, en los Estados Unidos. Asimismo quiero que todo el mundo aprenda en Cuba a sacarse el policía que llevan dentro. Yo también exijo libertad para mis hermanos.